Vamos a hablar categóricamente, cosas que se saben pero no se dicen. En Funglode, en la oficina central de la fuerza del pueblo que está en Gaspe, se sabe cuál es el libreto que viene en torno a Leonel Fernández. No es rendirle pleitesía al expresidente, decir que es la principal figura de la oposición. La situación por la que está pasando el PLD a este segundo, en la cual usted no ve como una resolución plausible en una línea de tiempo de cuatro años, porque el PLD va a repetir algo muy similar a lo de Abel Martínez en cuanto a la línea de tiempo necesaria para crear un candidato. Aún ese candidato sea Danilo Medina que lo va a hacer, porque esa reforma constitucional es imparable. Y en el momento mismo que se reforme la constitución, Danilo Medina se convertirá en el candidato del PLD. Si a Danilo Medina no pudieron darle un golpe de Estado ahora, si no pudieron sacarlo de circulación, mucho menos quedando habilitado a través de una reforma constitucional. Esa es la gran verdad. El candidato del PLD en el 28 será Danilo Medina. Ahora, puede que el candidato de la fuerza del pueblo no sea Leonel. ¿Y por qué? Porque en la fuerza del pueblo tiene una sospecha muy válida. Y es la idea de que al gobierno, o más bien a Luis Abinader, le interesa colocar, oigan bien esto, le interesa colocar a Guillermo Moreno como procurador de la República, Procurador General. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si colocan a Guillermo Moreno como procurador, se apela entonces a que lo que sigue se dará en automático. Sería básicamente como darle play a una película, qué sé yo, Show 11, donde usted sabe que lo que verá será un festín de descuartizaje, si cabe el neologismo, ¿no? El cuerpo es por aquí, sangre es por allá, en fin, todo eso. Entonces, lo que se espera es que, bueno, mira, Guillermo Moreno procurador, ¿qué creen ustedes que va a hacer Guillermo Moreno? Bueno, va a comenzar todo un proceso largo y tendido en contra de Leonel Fernández. No así contra Danilo, ojo con algo, la relación humana de Guillermo Moreno es por la milla mucho más potable con Danilo que con Leonel. A la hora de la verdad, Guillermo Moreno trataría con más consideración a Danilo Medina, más no así a Leonel. Entonces, lo que tendríamos sería que en los próximos cuatro años se invertirían las cosas, en el sentido de que Guillermo Moreno soltaría en banda totalmente los ocho años de Danilo y se centraría en los últimos dos periodos de Leonel. Eso es lo que vendría. Así pues, la sospecha que se tiene en la fuerza del pueblo no es infundada. No es un tema de teoría de conspiración, no. Ese es el libreto que se tiene. Y por eso, de hecho, el interés de Luis Abinader, siendo más un gerente de un departamento de recursos humanos que un estadista, claro, porque él sería ya el empresario que sabe que ya Guillermo Moreno tiene la estructura mental para el libreto que se quiere aplicar, acorralar a Leonel Fernández. Ahora bien, parece ser, y ya esto es una conjetura de un humilde servidor, que tiene respeto por su audiencia. Y como tiene respeto por su audiencia, tiene que clasificar bien las cosas. Cuando es un análisis, es una reflexión, cuando es una primicia, cuando es una información que nos llega de una fuente, cuando es un rumor, cuando son cosas que se sabe que se está diciendo en cierta esfera de poder y cuando es una presunción de mi parte, como la que voy a hacer ahora. Huelo, como que muy opuesto al principio, en donde se descartaba que Omar fuese el candidato presidencial, veo como que hay gente que se plantea a la exgenera de que, bueno, hay que ir preparando a Omar, porque si nos dañan el plan con Leonel, ya tenemos aquí a quien confiar la misión. No sería, este es el muchacho, sería más bien, este es el hombre. He aquí el hombre. Omar Fernández sería el plan B. Claro, hay otra corriente en ese partido que plantea la fórmula Omar Fernández y Rafael Paz como candidato vicepresidencial en el año 2028. O sea, no sería ya de que, bueno, si neutralizan a Leonel, no. Ya el asunto sería, no, 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 no. Es que tiene que ser Omar. Pero bueno, en todo caso, el plan B, si no es Leonel, Omar. ¿Y cómo se baraja ese plan B? Ya Omar Fernández está haciendo declaraciones de Estado. Y me doy cuenta de que hay algo ahí muy, muy claro, porque, adivinen, cuando Omar Fernández habla de reforma tributaria y no reforma fiscal, ya con eso, él le está, o se está más bien desmarcando totalmente del gobierno. En efecto, el palacio lo que tiene es, en sus manos, es una reforma tributaria, no una reforma fiscal. Una reforma fiscal es algo totalmente más complejo. Una reforma fiscal no se enfoca solamente en el aspecto de los impuestos o el tributo, no. Sin embargo, cuando usted ve el borrador de esta reforma fiscal, usted se percata de que la misma tiene un etos totalmente tributario. Por lo tanto, es correcto llamarle reforma tributaria. Llamarle reforma fiscal es picharle el juego al gobierno. ficharle el juego a la estrategia de comunicación pública del gobierno. Pero Omar Fernández, quizás él, o quizás su equipo, dice, no, no, espérate, hay que llamarle a esto como tiene que llamársele, reforma tributaria. porque lo de fiscal en este caso es maquillarlo, es ponerlo bonito, es venderlo no como un imperativo de una situación apremiante, sino venderlo como que es un asunto que se dio fruto de un consenso, fruto de un proceso aquilatado, de reflexión, de la problemática económica dominicana. No. Entonces, cuando él dice reforma tributaria, ya ahí usted puede ver claramente que hay una línea de comunicación trazada a nivel político. Puede ser que el papá, no sé, estoy especulando con esto, diga, hijo mío, mira, no le llames a eso reforma fiscal, dímelo a eso reforma tributaria. Pero en todo caso, en el momento que Omar se adentra en el tema, ¿ustedes creen que la gente va a pensar en el senador electo? No. La sociedad lo que va a pensar o lo poco que va a pensar al respecto es que se trata de Omar Fernández refutando al presidente. Entonces, al llevar a Omar Fernández al ámbito del presidente, ya se va creando en ese mismo momento la idea de Omar Fernández, no el senador, sino la idea de Omar Fernández, el político joven que puede discutir de temas de Estado de tú a tú con el presidente. Y es así como se va agranjeando entonces la imagen, el perfil de un Omar Fernández que puede ser de forma legítima candidato presidencial. O sea, ese ejercicio de comunicación de Omar de responder al tema obedece a ese interés de ir perfilándolo desde ya como candidato presidencial en el 2028. Podemos estar seguros de esto como que en la simple aritmética. Dos más dos es cuatro. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, comenzaron las quejas nuevamente, quejas de perremeístas que se quejan de no han sido tomado en cuenta. Esto ahora, el primer grupo que sale con estas quejas es un grupo de personas que son de la provincia de Barahona. Salen de nuevo a quejarse que no han sido tomados en cuenta luego de trabajar en la campaña, buscar los votos a favor de los candidatos del partido de todos los niveles y ellos alegan que no han sido llamados ni tomados en cuenta por nadie. Esa historia, esos mismos relatos, fueron los mismos que pasaron luego de que el presidente de la república tomara posesión en el 2020, que no fueron tomados en cuenta la mayoría de la base del PRM. Ahí se le adjudicó a Macarrulla que era el que pedía de que currículo, pero yo más bien creo que eso fue una decisión más de arriba, yo creo que eso vino más directamente del mismo presidente de la república, porque no es posible que tantas personas quejándose por lo mismo y que no tenga y que no llame la atención del presidente y que este no haga ninguna accionar a favor de la gente que le ayudó. Para mí eso no hace sentido. Eso sonó mucho en la prensa, especialmente en la prensa digital, que es la que siempre tiene un poco más de objetividad a la hora de hacer este tipo de denuncia. De nuevo volvemos a ver a estas personas quejarse de que el PRM no lo tome en cuenta y probablemente salgan más en lo adelante si no se corrige esta situación, pero el problema es que por lo general los partidos de gobierno tienen un desgaste natural por el ejercicio del poder y yo estoy seguro convencido de que el PRM pretende quedarse en el poder más allá del 2028 con un nuevo candidato pero con qué valor con qué cachaza irían estos dirigentes de nuevo a esos PRM a decirle vuelvan a apoyarnos a partir del 2028 con otro candidato porque ahora sí porque ya no es el mismo nadie le va a creer nadie le va a creer y nadie le va a creer por la sencilla razón de que se lo hacen el 20 le dan una segunda oportunidad y vuelven y lo hacen muchos dicen que todavía no ha llegado el 16 de agosto eso fuera un argumento correcto y coherente si fuera otro partido que estuviera gobernando pero es el mismo PRM que está gobernando ahora que llegue el 16 de agosto o que llegue cualquier fecha no es garantía de nada porque a los dirigentes alala política de ese partido nunca se le ha tratado con el respeto ni el valor que debe tener el PRM es una marca partido empresarial que muchas veces en vez de buscar la lógica del bienestar político social y cultural de la República Dominicana busca más bien el beneficio empresarial que es el dinero que es la economía pero esta economía no se refleja muchas veces en la población recientemente salió un artículo de un medio internacional donde decía que la República Dominicana a pesar de tener una economía estable de ser políticamente estable de tener un constante crecimiento de su economía esto no se ve reflejado en las personas en el desarrollo de las personas y es por esta razón que tienen que emigrar a otros países la famosa vuelta por México o las yolas que van a Puerto Rico ahora estamos en el ámbito local se supone que aquí siempre ha sido así que los partidos de gobierno le dan los espacios de empleo a las personas de sus partidos que le apoyaron eso en el PRM no fue así todavía en Cancillería está lleno de peledeístas todavía en Industria y Comercio está lleno de peledeístas en Medio Ambiente está lleno de peledeístas en muchísimas instituciones claves es importante que pudieran poner a un compañero del PRM que se fajó en la campaña del 2020 y ahora en el 2024 pudiera ocupar un espacio de eso lo está ocupando una persona que probablemente fue un contrario en las elecciones pero para juicio de muchos los PRMistas no tienen currículo no tienen preparación no tienen niata de nacimiento pero para buscar votos si son buenos para buscarle la gente para llenar los meetings si son buenos pero para ocupar espacio y de partirse los beneficios o las mieles que da alcanzar el poder no para eso no son buenos sin lugar a dudas si vuelve el PRM a cometer el error nuevamente de dejar a su base del partido abandonada el próximo candidato a la presidencia de ese partido sin importar el nombre que sea tiene las elecciones perdidas desde ya atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado y y y y y y